Desde el Hospital Clínico de Magallanes, el proceso de vacunación han considerado que ha sido un éxito en la región de Magallanes. Tanto así que varias comunas han sido reconocidas a nivel nacional por la rapidez y agilidad del proceso, que ha permitido inocular al gran porcentaje de su población. Para nosotros como equipo de salud es muy importante tener una masa crítica de funcionarios vacunados para poder continuar entregando las prestaciones de salud que requiere la comunidad. En Magallanes, según los últimos datos de la Seremia de Salud, ya han sido vacunados contra el COVID-19 53.289 personas con la primera dosis y 8.170 personas con la segunda. Nuestros funcionarios han respondido al llamado, se están vacunando rápidamente y eso va a implicar que nuestra comunidad hospitalaria va a lograr, idealmente en un tiempo breve, tener una inmunidad de rebaño. Cabe señalar que en la región hoy se informaron 53 nuevos casos, de estos 47 en Punta Arenas, 3 en Puerto Natales, uno en Primavera, uno en Río Verde y uno sin notificar, y el 39,6% de los casos positivos anunciados fueron detectados en la búsqueda activa de casos.